Cariño Santo, primero como ando Cariño Santo, primero como ando Toda la culpa la tienes Te quiero tanto, tú ya sabes que es mi vida Y mi adoración Nos atumbo de crecer De tus carencias no tengo yo Y yo te juro que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón No te juro que aquí en mi pecho Cariño Santo, primero como ando No te juro que aquí en mi pecho Que lo voy a hacer Te amo como ando Para el mercado No te juro que aquí en mi pecho 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 Te está queriendo mi corazón No te juro que aquí en mi pecho 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 No te juro que aquí en mi pecho